Hoy estamos aquí inaugurando la exposición Tejiendo Barrio, un diálogo de narrativas, textiles y relatos de mujeres que habitan la ciudad de Medellín y que con hilo y aguja están contando las formas de habitar, las formas de dignificar la vida en sus territorios, en los barrios hechos a mano, algunos periféricos como la vereda Granizal de Bello o como pinarias de 20 en la Comuna 8 o aquí en la pura centralidad de esta ciudad como es el Barrio Moral. Con ese objetivo estamos visitando entonces la vereda Granizal de Bello donde nos recibe un grupo muy lindo que se llama Las Mujeres por la Memoria, el Desplazamiento y la Esperanza. Aquí estamos conociendo un salón de la memoria que ellas tienen donde ellas narran sus experiencias de desplazamiento pero también nos cuentan cómo han podido organizarse para autoconstruir sus viviendas y para poder construir espacios dignos de ser habitados. Estoy acá en este momento porque quiero que mi historia también sea conocida ante otras mujeres y en otros lugares porque no solamente podemos tejer redes a través de los hilos sino también a través de nuestras historias y nuestras esperanzas. Para nosotros digamos muy importante esta palabra de entretejer ya que nosotros desde la Comuna 8 hemos venido haciendo este ejercicio como lo mencionábamos hoy en nuestra presentación. Nuestro colectivo tiene tres líneas de trabajo las cuales pues hablan de territorio, hablan de memoria y hablan de derechos de las víctimas. Nos hemos dado cuenta que finalmente el tejer múltiples memorias van orientadas a un tema muy específico y es la defensa a vivir dignamente en nuestros territorios ya que nosotros como mujeres hemos sido protagonistas de esa construcción, hemos sido protagonistas de esa planeación pero ante todo hemos sido protagonistas de la reivindicación de esos derechos que tenemos cuando llegamos a una ciudad completamente extraña, completamente diferente. Campesinos que sufren humillaciones en las montañas, trabajemos unidos y derroquemos los oligarcas Quiero contar de mi historia que es este libro, este es mi rostro, es la bitácora de nuestra vida porque yo pertenezco a un grupo que se llama Memorias, Desplazamiento y Esperanza que está ubicado en el municipio de Bello, en la vereda Granizal. Bueno, en el costurero hacemos maravillas, desde bordar, tejer, pero contar historias, charlar, contar anécdotas, historias de nosotras mismas, hemos llorado, nos hemos reído, hemos cantado, yo soy bordando y cantando Estamos hoy celebrando también esos relatos y esos otros lenguajes que desde las mujeres creamos cotidianamente con los materiales más cotidianos que siempre están abrigando, abrigando como esa vida pero también que se levantan y hablan de sus propias experiencias. Eso es lo que estamos haciendo hoy, de hecho es hermoso ver como desde lugares tan distintos digamos distintos geográficamente o distantes, encontramos mucha sincronía entre las mujeres y estos viajes como al pasado, es como un pasado que no pasa para algunas, lo que vivió Moravia en los años 80, 90 es quizá lo que hoy viven las mujeres de Granizal, o incluso volvemos como en el tiempo y lo que pasa en el 2022 hoy en estos territorios es incluso como lo que estábamos viendo incluso a finales de los 90 cuando otra vez se retoma el territorio, se vuelve a la autoconstrucción y espacios que se habían ganado pues vuelven a ser demandados para construir vivienda. a los terratenientes que son ladrones y son el colmo ellos los principales que aquí en Colombia hacen el rojo el rojo el rojo el rojo el rojo Gracias por ver el video.